Banda como estén, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal de Nacho Retro En el video del día de hoy te voy a enseñar como conectar un mando bluetooth a un emulador en PC que se llama Visual Boy Advance Así que vamos con el video Y bueno, lo que nos dice el fabricante sobre este control es que para que reconozca otros dispositivos a los que pueda conectarse Habrá que picar el botón rosita y el botón que trae el nombre de la marca del control durante unos segundos Y pues va a empezar a buscar dispositivos En la computadora le picamos en agregar dispositivos y nos vamos al apartado de bluetooth Y aquí sale nuestro control, V013, le picamos, dice conectando y ahora si el dispositivo está listo para usarse A continuación nos vamos al emulador de Game Boy Advance y abrimos algún juego Archivos, abrir y un juego, el de Kirby Ok, después en la parte superior también hay un apartado que dice opciones Nos vamos a ir ahí y después en input y en configuración Aquí es donde vamos a mapear nuestro control Así que vamos a seleccionar este hacia arriba Y también picamos hacia arriba en nuestro control Después hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha Le ponemos A, B, L, R, Select y Start Con esto ya debería estar completo así que le vamos a poner en OK Y pues bueno vamos a ver que tal nos salió nuestra configuración maestra Si quieres ver el juego en pantalla completa simplemente te vas a emulación y le pones aquí en esta opción Le picas y pues se supone que ya estás viendo el juego en pantalla completa Picamos Start y como puedes ver va bastante bien Hacia arriba, Empezar y le picamos un jugador Y pues como puedes ver sirve bastante bien esto No hay ninguna falla, podemos agacharnos, podemos entrar a los niveles Y vamos a probar este de tenis bomba A ver que tal nos va, esperemos que ganemos las vidas máximas Y pues también para que se vea que quedó bien esto Vamos a jugar el nivel del jefe final de la estación Que es Wispy Woods Así que por el momento vamos con todo Este pequeño Kirby quiere ganarse un par de vidas Y pues a ver que tal nos va Pues hasta el momento no es muy difícil esto Pero como puedes ver el mapeo nos salió bastante bien Y es bastante sencillo de hacerlo Así que banda pues te recomiendo que lo hagas Y pruebes muchos juegos chidos del Game Boy Advance Igual la configuración se guarda para los juegos de Game Boy Color y Game Boy Clásico Así que no vas a tener que mapear tu control dos o tres veces Porque con una vez que lo hagas será más que suficiente Vamos al nivel número 5 El del jefe final o jefe del mundo Wispy Woods Y pues ahí está Nos vamos a agachar un poco Y después vamos a lanzarle pues las manzanas como DVD Pues este es un jefe clásico de la saga de Kirby No es muy difícil ganarle en realidad Pero pues aquí andamos Unas dos o tres manzanas serán más que suficientes Para acabar con... Ahí está Con el jefe Agarramos la varita mágica Y pues sale una animación O pues si podríamos decir que se llama así Pues si Hay varios Kirby's bailando Y pues nos viramos al nivel 2 Que dice Isla del Helado Vamos a poner un juego de Game Boy De Game Boy Clásico Para que veas que si... Que si sirve El mapeo que acabamos de hacer Vamos a picarle en este de Street Fighter O el de Mario si quieren Ponemos el de Mario Y aquí está Igual puedes poner en juego En pantalla grande Picándole F11 O en pantalla completa Y pues así empezamos Para que agarre bien Y que las cosas van de maravilla Igual puedes estirar la pantalla Para que veas pues Todo, todo, todo Todo completo Pero no soy muy fan De estirar la pantalla En este tipo de juegos Cuya relación Pues es creo que de 4-3 Pero así va a andar Y va bastante bien El emulador De hecho es de los mejores De Game Boy Advance Este emulador Visual Boy Y como puedes ver La configuración Que acabamos de hacer Con el juego de Kirby Pues también sirve En este juego Y pues nos vamos En el tubo Corre, corre, corre Mario Y pues nos vamos Como máquina A ver si podemos acabar De manera adecuada El nivel Un corazoncito Y una estrella Vamos por los dos Y pues así está la cosa Nada especial Pero pues sí jala De que jala jala Vamos a regresar un poco Para ver si podemos Llegar hasta arriba A la campana Ahí está Pues nada especial Y pues como puedes ver El control agarró Bastante bien Es muy cómodo jugar así Al menos yo prefiero Jugar en un control Que en un teclado Y pues vamos a picarle Acá A ver si nos dan una Uff que mala suerte Yo quiero una zanahoria Que más Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Recuerden que si les ha gustado Dejen un like Suscríbanse Compártanlo con todos Sus amigos Yo soy Nacho Retro Y nos vemos Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.